A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Gloria a Dios, damos gracias a Dios una vez más en estos momentos Le doy muchas gracias a Dios por el privilegio que me concede una vez más En primer lugar, de despertar en este mundo y poder descubrir que sigo unido a Cristo Bueno hermanos, hermanas, vamos a prepararnos Vamos a abrir nuestro corazón Y vamos a esperar recibir algo especial de parte de Dios Yo le digo, para mí, cada vez que le presento algo de la palabra de Dios Cada vez que le comunico mensaje de parte de Dios Para mí es algo muy especial Le voy a invitar en este momento a que pongamos atención a la palabra de Dios Y quiero compartirle el título del mensaje que nos ocupará en este día Hoy, le he titulado al mensaje La importancia del libro de Apocalipsis ¿Qué tan importante es el libro de Apocalipsis? ¿Qué glorioso es el libro de Apocalipsis? ¿Cuánta gloria de Dios se nos manifiesta en este libro de Apocalipsis? Quisiera decirles Que si nosotros leemos de principio a fin Este libro de Apocalipsis Y somos personas estudiosas de la palabra de Dios Y que somos dirigidos por el Espíritu Santo Y realmente el Espíritu Santo nos ha revelado el contenido del libro de Apocalipsis Entonces, diremos Declararemos Que el libro de Apocalipsis Es un libro muy especial ¿Por qué razón? Le voy a dar una Porque cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis De principio a fin Pareciera que estamos leyendo Una porción De sucesos que relatan Profetas de Dios Los cuales en su momento fueron usados De una manera gloriosa Y los cuales tuvieron experiencias Celestiales Sobrenaturales Las cuales Muchos de nosotros Las hemos leído En muchas ocasiones Pero que parece que no nos han llamado Tanto la atención Así es que por esa razón El día de hoy he titulado El mensaje La importancia Del libro de Apocalipsis Una vez más Hago hincapié en esto En que Cuando nosotros leemos El libro de Apocalipsis Desde el principio Hasta el fin Pareciera que estamos Leyendo Algunas porciones Que se pueden leer En libros Como por ejemplo El libro del profeta Daniel El libro del profeta Isaías El libro del profeta Ezequiel Y ya le voy a decir por qué Pero una vez más quisiera que Entendiéramos esto Que no se trata nada más De recibir cualquier cosa Fíjese bien Digo cualquier cosa Entre comillas Del libro de Apocalipsis Al decir cualquier cosa Me refiero A una interpretación Humana A una interpretación Que No traiga Fíjese bien La calidad De lo que realmente Es el libro de Apocalipsis Para mí El libro de Apocalipsis Es un libro Importantísimo Es un libro Muy especial Y podría decirle Con toda libertad Que es un libro Que la gran mayoría De los que Compartimos la palabra De Dios Por no usar la expresión Los que enseñamos La palabra de Dios Hemos visto En la Biblia Y muchas veces No lo hemos podido entender Pero que le parece Si para que Me entienda Leemos algo De la palabra De Dios Pero no se olvide Grábese esto Para mí El libro de Apocalipsis En todos En todos Sus capítulos Del capítulo 1 Hasta el capítulo 22 22 capítulos Yo veo Un total De mensajes Proféticos Mensajes Muy espirituales Como si Desde que se abre La primer página Del libro de Apocalipsis Hasta la última Solamente se nos Estuviera Dando un mensaje De los últimos días Un mensaje Espiritual Y para que me entienda Vamos a leer Una porción Solamente De dos De los profetas Del Antiguo Testamento Para que usted se dé una idea Le voy a leer El libro De Isaías En el capítulo 6 Versículos 2 Hacia el 5 Le voy a leer En la Biblia Traducción En lenguaje Actual Y dice así Antes de comenzar A leer Aparece Una inscripción En letra negra En la parte superior La cual dice Isaías Tiene una visión En el templo Fíjese Ya nos está Describiendo Lo que vamos A descubrir Lo que vamos A mirar A continuación Isaías Tiene una visión En el templo En otras palabras Estamos a punto De leer Estamos a punto De darnos cuenta Algo Que sucedió Solamente En el medio Espiritual En un ambiente Divino Es decir Como si Al profeta Isaías Lo recogieran De la tierra Y lo metieran En la misma Gloria de Dios Y dice así Isaías capítulo 6 Versículos 2 Hacia el 5 Y una vez más Le recuerdo Le leo En la Biblia Traducción En lenguaje Actual Que dice así Vi además Unos serafines Que volaban Por encima De Dios Cada uno Tenía seis Alas Con dos Alas Volaban Con otras Dos Se cubrían La cara Y con otras Dos Se cubrían De la cintura Para abajo Con fuerte Voz Se decían El uno Al otro Santo 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 Es el Dios Único De Israel El Dios Del universo Toda la tierra Está llena De su poder Mientras Ellos Alababan A Dios Temblaban Las puertas Del templo Y este Se llenó De humo Entonces Exclamé Ahora Si voy A morir Porque yo Que soy Un hombre Pecador Y vivo En medio De un pueblo Pecador He visto Al Rey Del universo He visto Al Dios Todopoderoso Quisiera En estos Momentos Leer La misma Biblia Que tienen Ustedes La mayoría Que es La Biblia Reina Valera Y quiero Que ponga Atención Y que se De cuenta Por qué Le estoy citando El capítulo 6 Del profeta Isaías Porque Algo Que descubrimos Aquí Es De lo que Está lleno El libro De Apocalipsis Y dice Así Comenzando Comenzando El verso 1 En el año Que murió El Rey Usías Vi yo Al Señor Sentado Sobre un Trono Alto Alto Y sublime Note Ahí Vi yo Al Señor Sentado Sobre un Trono Alto Y sublime Y sus Faldas Llenaban El templo Por encima De él Había Serafines Cada uno Tenía Seis Alas Con Dos Cubrían Sus Rostros Con Dos Cubrían Sus Pies Y Con Dos Volaban Y el Uno al Otro Daba Voces Diciendo Santo 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 Jehová De los Ejércitos Toda La Tierra Está Llena De Su Gloria Y Los Quiciales De Las Puertas Se Estremecieron Con La Voz Del Que Clamaba Y La Casa Se Llenó De Humo Entonces Dije Ay De Mi Que Soy Muerto Porque Siendo Hombre Inmundo De Labios Y Habitando En Medio De Un Pueblo Que Tiene Labios Inmundos Han Visto Mis Ojos Al Rey Jehová De Los Ejércitos Ahí Podemos Descubrir Algo Glorioso Esa Visión Que Tuvo El Profeta Isaías De La Misma Gloria De Dios Y Que Se Le Mostró En Imágenes No Que Así Sean Sino Que Fueron Imágenes Dignas De Que Isaías Pudiera Entender De Que Se Trataba Otro Día Vamos Hablar Acerca De Eso Nada Más Quería Que Usted Se Diera Cuenta De La Visión Que Tuvo El Profeta Isaías De La Misma Gloria De Dios Y Como Describe Isaías Lo Que Vio Una Vez Más Le Recuerdo Aunque Parezca Que Este Tema No Es Muy Interesante Déjeme Decirle Para Mí Es Uno De Los Más Importantes Por Que Razón Porque Tenemos Delante De Nosotros A Un Libro Como Le Digo Que Podríamos Verlo De Principio A Fin Como Un Libro Que Tiene Que Ver Solamente Con Situaciones Proféticas Y Con Cosas Que Tienen Que Ver Con La Gloria De Dios Y Lo Que Se Manifiesta Directamente De La Gloria De Dios Me Gustaría Solamente Compartirle Algo Más Un Poco Más De El Libro Del Profeta Ezequiel Porque Tengo Temor Que Hay Hermanos Que No Puedan Descubrir Lo Glorioso Del Libro De Apocalipsis Y Quiero Decirle Tengo La Plena Seguridad Que Hay Muchos Creyentes Muchos Cristianos Entre Ellos Muchos Enseñadores Que En Estos Momentos Me Están Escuchando Me Están Mirando Que Creen Que Conocen El Libro De Apocalipsis Pero Que Hoy Con Esto Que Estamos Mirando Aquí Se Van A Dar Cuenta Que No Es Nada Más Meterse A Leer El Libro De Apocalipsis Fíjese Bien Como Un Periódico Y Aún Con Todo Respeto Como Si Leyéramos La Mayoría Del Resto De La Biblia ¿Por qué Razón? Porque La Mayoría Del Resto De La Biblia Son Cosas Son Sucesos Son Sucesos Son Eventos Que Tienen Que Ver Con Las Cosas Comunes Que Conocemos Y Que Experimentamos A Cada Día Pero Esto Que Usted Encuentra En El Libro De Apocalipsis Es Algo Que Tiene Que Ver Como Le Digo Con Situaciones Proféticas Con Experiencias Que Brotan Que Emanan Que Se Reflejan Que Salen De La Misma Gloria De Dios Por Eso Le Digo Si Si Estoy Citando Al Profeta Isaías Y Si Le Cito A El Profeta Ezequiel Y Le Podría Citar Otros Profetas Más Pero Por El Momento Quiero Nada Más Citarles A Estos Dos Con El Único Propósito Demostrarles Que Ciertos Eventos Que Ciertas Manifestaciones De De Gloria De Dios Que Ellos Describen En Todo Su Libro Nosotros Las Vemos Constantemente En El Libro De Apocalipsis Por Lo Cuál Es Un Libro Glorioso Es Un Libro Profundo O Podría Decir Profundamente Espiritual Bueno Le voy a leer Lo que dice Ezequiel Capítulo Uno También Relacionado Con El Ministerio De Ezequiel O El Llamado De Ezequiel O Cómo Fue Que Ezequiel Comenzó A Servir A Dios Mire Que Maravilla Le Leo La Biblia Vamos a ver Traducción En Lenguaje Actual Biblia Traducción En Lenguaje Actual Ponga Mucha Atención En Lo Que Dice Aquí La Palabra Del Señor Dice Así Era El Día Cinco Del Mes De Tamuz Del Año Treinta Ese día Pude Ver Que El Cielo Se Abría Not Esto Por eso Le Digo Esto Que Le Estoy Citando En El Profeta Isaías Y En El Profeta Ezequiel Que Lo Vemos Esporádicamente Es Es Lo Vemos Por Allá De Vez En Cuando Descubrimos Aquí Lo Que Vemos Constantemente En El Libro De Apocalipsis Dice Ese Día Pude Ver El Cielo Que Se Abría Y Que Se Aproximaba Una Gran Tormenta Un Fuerte Viento Soplaba Desde El Norte Y Trajo Una Nube Muy Grande Y Brillante De La Nube Salían Relámpagos En Todas Direcciones Y De Medio De La Nube Salía Un Fuego Que Brillaba Como Un Metal Pulido Luego Salieron Cuatro Seres Muy Extraños Sus Piernas Eran Rectas Sus Pies Parecían Pezuñas De Toro Y Brillaban Como El Bronce Pulido Cada Uno Tenía Cuatro Alas Y En Sus Cuatro Costados Debajo De Las Alas Tenían Brazos Y Manos Humanas Extendían Dos De Sus Alas Para Tocarse Entre Sí Y Con Las Otras Dos Alas Se Cubrían El Cuerpo Los Seres Tenían También Cuatro Caras Vistas De Frente Tenían Apariencia Tenían Apariencia Humana Vistas Del Lado Derecho Parecían Caras De León Vistas Del Lado Izquierdo Parecían Caras De Toro Y Por Atrás Parecían Caras De Águila Como El Espíritu De Dios Los Hacía Avanzar Se Movían De Un Lado A Otro Con Rapidez Del Relámpago Pero Siempre Hacia Adelante Nunca Se Volvían Para Mirar Hacia Atrás Estos Seres Brillaban Como Carbones Encendidos Parecía Como Si En Medio De Ellos Hubieran Torchas Moviéndose De Un Lado A Otro O Como Si De Un Fuego Muy Brillante Salieran Rayos De Luz Mientras Yo Los Miraba Vi Que En El Suelo Había Una Rueda Junto A Cada Uno De Ellos Las Cuatro Ruedas Eran Iguales Y Brillaban Como Las Piedras Preciosas Todas Ellas Estaban Entrelazadas Como Si Formaran Una Estrella Esto Les Permitía Girar En Cualquier Dirección Sin Tener Que Voltear Atrás Ahí No Voy A Detener Nada Más Con Eso Tenemos Una Vez Más Les Digo Hermanos Hermanas Muchas Veces Hemos Escuchado Mensajes Acerca De El Libro De Apocalipsis Y Hay Muchos Hermanos Y Hermanas Que Ya Tienen Una Idea De Que Conocen Varias Partes Del Libro De Apocalipsis Pero Yo Quiero Decirles Mis Hermanos Mis Hermanas Que Deberíamos De Tener Realmente La Revelación De Lo Que Es El Libro De Apocalipsis Una Vez Más Le Digo El Libro De Apocalipsis Es Único El Libro De Apocalipsis Es Glorioso El Libro De Apocalipsis Es Muy Profundo El Libro De Apocalipsis De Principio A Fin Son Revelaciones Directas De La Gloria De Dios A La Tierra Vamos A Decir Así Ahora Si Con Eso Que Acabo De Compartir Les Quisiera Adentrarme En El Tema Que Tenemos Hoy Usted Puede Mirar En Lo Que Usted Puede Ver Si me Está Mirando Atrás Mío Aparece Una Imagen De Nuestro Señor Jesús Y Aparece Un Unas Palabras Ahí Aparece Una Expresión Ahí Que Dice Yo Soy El Primero Y El Último Les Quiero Decir Aquí Que Hay Hermanos Que Me Han Mandado Recados Bastante Molestos Porque Me Dicen ¿Por qué Usa Imágenes Usted Ahí? Uso Imágenes Porque Para Mí Es Más Fácil Poder Llegar Con El Mensaje A Mentes Si no Como La Suya Hermano Hermana Que No Está De Acuerdo En Ver Imágenes Si me Ayudan Mucho Para Muchas Personas Que No Tienen Complejos Como A veces Los Tenemos Nosotros Y Que De Esta Manera Pueden Captar Mejor El Mensaje Que Les Doy Y Yo Quisiera En Estos Momentos Ir Si Usted Me Permite Le Invito A El Libro Del Profeta Isaías En El Capítulo 41 Y Le Voy A Invitar A Que Leamos El Versículo 4 Y Que Descubramos Lo Que Dice Ahí La Sagrada Escritura Lo Que Dice Ahí La Biblia Le Voy A Leer En La Biblia Dios Habla Hoy Como Usted Se Da Cuenta En Los Últimos Días Estoy Usando Diferentes Versiones De La Biblia Busco La Que Siento Que Es Más Entendible Y Es A Uso En Determinadas Oportunidades Hoy Tenemos La Biblia Dios Habla Hoy Y Leemos En Isaías 41 Versículo 4 Que Dice ¿Quién Ha Realizado Esta Obra? Luego Vuelve A Preguntar ¿Quién Desde El Principio Ha Ordenado El Curso De La Historia? Leo Eso No Porque Ese Sea Nuestro Tema Sino El Tema Está En Lo Que Leemos A Continuación Yo El Señor El Único Dios El Primero Y El Último Notemos Hermano Hermana Que Estamos Leyendo El Antiguo Testamento Notemos Que Estamos Leyendo El Libro Que Escribió El Profeta Isaías Lo Cual En Aquel Tiempo No Eran Libros Eran Rollos Y Dice Aquí Dios Hablando A Través Del Profeta Isaías O El Profeta Isaías Que Oyó Decir A Dios Lo Siguiente Yo El Señor El Único Dios El Primero Y El Último En Primer Lugar Descubrimos Que El Dios Del Antiguo Testamento Que Trato Con El Profeta Isaías Está Diciendo Aquí Yo Soy El Único Dios Eso Quiere Decir Después De Mi O Fuera De Mi No Hay Otro Dios Y Ese Dios Del Antiguo Testamento También Declara Las Siguientes Palabras Yo Soy El Primero Y Yo Soy El Último Eso Quiere Decir Desde Que Empezaron Todas Las Cosas A Ser Creadas Yo Ya Existía Y Cuando Terminen Todas Las Cosas Creadas Yo Seguiré Existiendo Yo Soy El Primero Yo Estaba Antes Que Todo Y Cuando Todo Esto Que Ha Sido Creado Termine Yo Seguiré Todavía Por Toda La Eternidad Como Podemos Ver Aquí Acabamos De Descubrir En Este Capítulo 41 Del Libro Del Profeta Isaías Ahí Nos Damos Cuenta Que Es El Mismo Dios Que En El Antiguo Testamento Nos Asegura Que Él Es El Primero Y El Último Y Si Él Dice Que Él Es El Último Quiere Decir Que Después De Lo Que Él Está Diciendo Nadie Más Podría Decir Lo Mismo Porque Ya No Hay Lugar Para Nadie Más ¿Me Está Entendiendo Hermano Hermano Bueno Le Invito A que Venga Conmigo Ahora Al Capítulo 44 Del Mismo Libro Del Profeta Isaías Y Le 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 Como Dios Nuevamente Una Vez Más Y Por Medio Del Profeta Isaías Insiste En Ser El Primero Y El Último Y Que Bueno Que Hay Una Segunda Escritura Porque Así Podemos Darnos Cuenta Que Isaías No Se Equivocó Que No Apareció La Escritura Por Casualidad Sino Que Una Segunda Vez Confirma Más La Realidad De La Primera Y En Esta Otra Porción De La Sagrada Escritura En Isaías Capítulo 44 Versículo 6 Dice Así En La Biblia Dios Habla Hoy El Señor El Rey Y El Redentor De Israel Es El Señor Todopoderoso Y Él Dice Yo Soy El Primero Y El Último Fuera De Mí No Hay Otro Dios Mire Que Tremendo Dice Isaías Que Él Escuchó Decir Adiós Que Él Era El Redentor De Israel Que Él Era El Único Dios Todopoderoso Y Que Él Era El Primero Y El Último Y Que Después De Él No Habría Otro Más Lo Que Yo Le Decía Hace Unos Minutos Dios El Dios Del Antiguo Testamento Hablo Para que Isaías Dejara Plasmado Esto En la Sagrada Escritura Y Dios Le Dijo Escribe Esto Y Háblale A Quien Lea Tu Escrito Que Yo Soy El Único Rey De Israel Que Yo Soy El Único Redentor De Israel Que Yo Soy El Único Dios Todopoderoso Que Yo Soy El Único Que Es El Primero Y El Único Que Es El Último Y Diles Que Fuera De Mi No Hay Otro Dios Que Tremendo No Le Parece Aquí Tenemos Una Vez Más Descubrimos Una Vez Más La Voz Del Mismo Dios Que Nos Asegura A Través Del Profeta Isaías Que Él Es El Único Desde El Principio El Único Dios Desde El Principio Y Que Será El Único Dios Hasta El Final En Otras Palabras Mientras Exista Todo Lo Creado Él Es Dios Y Después Que Todo Lo Creado Termine Él Es Dios Y Que Él Es El Que Creó Todas Las Cosas Porque Antes De Que Todo Fuera Creado Ya Existía Él Bueno Aquí Tenemos Nuevamente Este Testimonio Del Profeta Isaías Que Asegura Haber Escuchado Al Mismo Dios Decir Que Solamente Él Es El Primero Y El Último Ahora Quiero Que Tome En Cuenta Aquí Algo Muy Especial Si Nosotros Miramos El Antiguo Testamento Estamos Hablando De Cuatro Mil Años Desde La Creación Del Hombre Esto Es Lo Que Se Nos Manifiesta Cuatro Mil Años Desde Que Dios Creó Al Hombre Hasta La Venida De Cristo Cuatro Mil Años Que Hubo Hombres A Quienes Dios Se Les Manifesto Que Hablaron Y Escribieron Acerca De Dios Y Grábese Esto Solamente A Ese Dios Conocieron Como Como Unico Dios Y Nadie Más Pudo Probar Lo Contrario De Manera Que Desde La Creación Del Hombre Hasta La Venida De Jesús El Cristo Hasta 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 Vemos Por Todo Ese Tiempo A Hombres Los Cuales Testificar Que Habían Hablado Con Dios Que Habían Visto La Gloria De Dios Y Que Ese Era El Único Dios De Manera Que Aquellos Hombres De Dios Que Hablaron Así No Tuvieron Competencia Por Cuatro Mil Años Grábese Esto Durante Cuatro Mil Años Lo Que Se Logro Conocer De Dios Se Conoció A Través De Los Patriarcas A Través De Los Profetas Y Se Conoció Que Solo Ese Dios Como Le Digo Que Se Conoció Por Cuatro Mil Años Era El Único Dios Y Él Era El Primero Y El Último Ahora Yo Quisiera Que Pusiéramos Atención Aquí Porque Tenemos El Capítulo Cuarenta Y Uno Versículo Cuatro De Isaías Donde Dios Dice Yo Soy El Primero Y El Último Tenemos Isaías Cuarenta Y Cuatro Seis Que Dice Yo Soy El Primero Y El Último Y Fuera De Mí No Hay Dios Y En Isaías Cuarenta Y Ocho Verso Doce Que Dice Óyeme Israel Pueblo De Jacob A Quien He Llamado Yo Soy El Único Dios Yo Soy El Primero Y Yo Soy El Último Ahí Tenemos Las Declaraciones Del Mismo Dios Así Lo Expreso El Profeta Isaías Ahora Si Ahora Si Venga Conmigo Y Vayamos A Adentrarnos En El Libro De Apocalipsis Ya Con Eso En Mente Vayamos Al Libro De Apocalipsis Y Veamos Nada Más Lo Primero De El Capítulo Uno Y Mira Lo Que Dice En Los Versículos Nueve Y Diez Apocalipsis Capítulo Uno Versículos Nueve Y Diez Se Recuerda Usted Cuál Es El Título Del Mensaje En Este Día El Título Del Mensaje En Este Día Es El Siguiente La Importancia Del Libro De Apocalipsis La Importancia Del Libro De Apocalipsis Yo le Añadiría Algo Aquí La Peligrosidad De No Saber Interpretar El Libro De Apocalipsis Dice Así En Apocalipsis Capítulo Uno Versículos Nueve Y Diez Dice Así Yo Juan Vuestro Hermano Y Copartícipe Vuestro En la Tribulación En el Reino De Dios Y en la Paciencia De Jesucristo Estaba En la Isla Llamada Patmos Por Causa De la Palabra De Dios Y el Testimonio De Jesucristo Y aquí Empieza La Reflexión Aquí Empieza La Manifestación La Irradiación De la Gloria De Dios Hacia El Ser Humano En el Capítulo Uno De Apocalipsis Y Dice Juan Yo Estaba En el Espíritu En el Día Del Señor Y estoy Tocando Esta Porción De la Escritura Los Versículos Nueve Y diez De Apocalipsis Uno Porque Hay hermanos Que en estos Días Me dijeron Hermano Rodríguez ¿Verdad Que el Día Domingo Es un Día Muy Especial Porque Es el Día Del Señor Y Porque Es el Día En Que Dios Le Dio A Juan El Apóstol Las Visiones Algunos Dicen Que son Todas Las Visiones De Apocalipsis A Leer Esta Porción Donde Juan Testifica Y Dice Yo Estaba En El Espíritu En El Día Del Señor Y Si Usted Se Mete A Buscar Interpretación Del Versículo 10 De Apocalipsis 1 La Gran Mayoría De Teólogos Descatólogos De Enseñadores De La Palabra De Dios Aseguran Que Si Que El Apóstol Juan Estaba El Día Domingo Inspirado Por El Espíritu Santo Y Que Dios Lo Escogió Para En Ese Día Darle Una Gloriosa Revelación Yo Le Quiero Decir Hay Cosas Que Un Día De Estos Me Van A Tener Que Reprender Me Van A Tener Que Llamar La Atención Me Van A Tener Que Corregir Pero Hay Cosas Que Yo No Las Veo De La Misma Manera Y Muchas Veces Tengo Que Ir En Contra Del 99% Del Cristianismo Y Posiblemente Alguien Diga Rafael Rodríguez Estás Haciendo Tu Propia Creencia Tu Propia Doctrina Porque Yo Aquí No Lo Interpreto De La Misma Manera Porque Siento Que Aunque Juan Estaba Exiliado Aunque Juan Estaba Por Allá Apartado En Una Isla Yo No Siento No Creo Que A Juan Le Haya Importado Mucho Saber Que Día Era Y Aquí Hay Algo Que Cualquiera De Nosotros Lo Podemos Comprobar Si De Pronto Nos Salimos De La Ciudad Y Nos Vamos Al Campo Y Pasamos Cuatro Cinco Días Ocupados En Muchas Cosas Por Allá A Los Cuatro Cinco Días Usted Ya No Sabe Que Día Es Y Eso Que No Estamos En La Condición De Juan Y Yo Creo Que Como Le Digo Para Mí Lo Que A Juan Menos Le Importaba Era Saber Que Día Era Si Era Lunes O Martes O Sábado Yo No Creo Que Él Estuviera Pendiente De Eso Tenía Mucho Que Sufrir Y Tenía Mucho Que Adorar A Dios Y Yo Creo Que Dios Lo Tenía Tan Sumergido En Las Cosas Espirituales Que Lo Que Menos Podía Pensar Juan Es En Saber Que Día Era Para Juan Perdió La Noción Del Tiempo Es Es decir Ya No Se Dio Cuenta Ni Qué Hora Era Ya No Se Dio Cuenta Ni Qué Día Era Ni Qué Mes Era Bueno Para Mí En Ese Versículo 10 Donde Juan Dice Yo Estaba En El Espíritu En El Día Del Señor No Quiere Decir Que El Apóstol Juan Estaba Un Día Domingo En Espíritu O Que Estaba Metido En La Presencia De Dios Un Día Domingo O Que Ese Día Domingo De Madrugada Se Inspiró Juan Y Comenzó A Recibir La Revelación Para Para Mí Debido A Que El Libro De Apocalipsis Tiene Que Ver Con Casi Puros Eventos Proféticos Porque Aquí Usted No Ve Nada De Evangelismo Nada De Enseñanzas De Crecimiento Espiritual Aunque Muchos Creen Que Allí En Apocalipsis 7 Se Evangelizará Al Mundo Pero Eso Lo Vamos A Dejar Para Cuando Lleguemos Ahí El Asunto Es Este Para Mí El Libro De Apocalipsis De Principio A Fin Habla De Las Cosas Futuras Habla De Lo Escatológico Habla De Las Profecías Que Se Habían Dado Y Que Ahora Se Están Cumpliendo Para Mí Son Eventos Proféticos Como Le Dije Desde Un Principio Tengamos Cuidado Porque Las Manifestaciones Gloriosas Que Se Vieron En Algunas Oportunidades En La Vida De Algunos Profetas Acá Vemos Algo Semejante De Principio A Fin Entonces Hermano Rodríguez Que Cree Usted Yo Creo Esto Que El Espíritu Santo Tomó Al Apóstol Juan Es Decir Dios Hizo Caer En Un Éxtasis Al Apóstol Juan Y Le Mostró El Día Del Señor O Los Últimos Tiempos O El Tiempo Del Fin Y Dice Así Yo Estaba En Espíritu En El Día Del Señor Yo Quisiera Que Mirara Lo Que Dice El Verso Diez En La Segunda Parte Y Oí Detrás De Mí Una Gran Voz Como De Trompeta Esto Lo Vamos A Descubrir Solamente En Los Momentos Gloriosos Que Tuvieron Los Profetas Del Antiguo Testamento O En El Libro De Los Salmos Cuando Dice Y Detrás De Mí Oí Una Gran Voz Como De Trompeta Esto Se Va A Manifestar Cuando Cristo Venga A Recoger A La Iglesia En El Instante Que El Señor Recoge La Iglesia Se Escucha Esa Voz Como De Trompeta Como Le Digo Esto Que Estamos Leyendo Aquí Solamente Se Puede Ver En Ciertas Oportunidades En Los Demás Libros Por Ejemplo Allá En Primera De Tesalonicenses Capítulo Cuatro Versículo Dieciséis Se Acuerda Lo Que Dice Y El Mismo Señor Con Voz De Mando Con Voz De Arcángel Y Con Trompeta De Dios Descenderá Del Cielo Y Los Muertos En Cristo Resucitarán Primero Y Nosotros Que Vivimos Que Estemos Vivos En Ese Tiempo Seremos Transformados Y Nos Encontraremos Con El Señor Si Me Entiende Por Donde Voy Bueno Entonces Como Le Digo Yo No Puedo Mirar Que El Apóstol Juan Este Diciendo En El Verso 10 Yo Estaba El Día Domingo Inspirado Espiritualmente Yo No Lo Veo De Esa Manera Para Mí El Apóstol Juan Está Diciendo El Espíritu Me Tomó En Un Momento Dado No El Domingo El Espíritu Me Tomó Y Pudo Mirar El Apóstol Juan Lo Que Solamente Se Puede Mirar Para El Tiempo Que Dios Derrame Sus Juicios En Esta Tierra Por Eso Le Digo Yo No Creo Que La Escritura Este Mencionando Nos Este Enseñando Que El Día Domingo Juan Estuvo En El Espíritu O Tuvo Una Manifestación Del Espíritu De Dios Y Tuvo Visiones Para Mí Lo Tomó El Espíritu Lo Envolvió El Espíritu Y Lo Hizo Ver El Día Del Señor Los Tiempos Finales El Tiempo De Los Juicios Porque Eso Es Lo Que Vemos Desde Un Principio En El Libro De Apocalipsis Bueno Yo Quisiera En Estos Momentos Que Leyéramos Lo Siguiente Y Como Le Digo El Libro De Apocalipsis Es Un Libro Glorioso Es Un Libro Maravilloso Es Un Libro Profundamente Espiritual Porque Si Leemos El Capítulo Once Mire Lo Que Dice Aquí La Perdón Si Leemos El Versículo Once Primeramente Leímos En El Versículo Diez En La Segunda Mitad Que Dice Oí Detrás De Mí Una Gran Voz Como De Trompeta Esto Suena A Un Momento Especial Y Glorioso De Aquellos Que Solamente Se Vieron En Oportunidades Muy Específicas En La Vida De Los Profetas Pero Si Leemos Fíjese Bien Los Dos Versículos Versículos Diez Y Once Aquí Ya Nos Vamos A Conectar Con Algo Muy Especial Mire Y Oí Detrás De Mí Una Gran Voz Como De Trompeta Que Decía Yo Soy El Alfa Y La Omega El Primero Y El Último Esto Está Tremendo Hermano Esto Está Glorioso ¿Por qué Razón Hermano Rodríguez? Porque Aquí Descubrimos A Juan Que Fue Envuelto En la Gloria De Dios Que Que Tuvo Un Arrebato En la Misma Gloria De Dios Y Que Estando En esa Condición Espiritual Dice Oí Una Gran Voz Detrás De Mí Como Una Trompeta Con Un Sonido Ensordecedor Me Me Refiero A Lo Que Escucha Juan Escuchó Un Sonido Ensordecedor Que Impactaba Tremendamente Juan Descubrió Participó De Un Ruido Ensordecedor Y Se Dio Cuenta Que Eran Las Palabras De Alguien Ahora En el Versículo Once Dice Esa Potente Voz Decía Yo Soy El Alfa Y La Omega El Primero Y El Último Cualquiera Diría Me Parece Haber Escuchado Eso Ya En este Tema Yo Le Digo Si Usted Lo Escuchó Y Usted Lo Escuchó Del Libro De Apocalipsis Capítulo Cuarenta Y Uno Donde Esa Voz Potente Esa Voz Que Tronaba Y Que Daba Terror Escuchar Aquello Era La Voz De Dios En el Antiguo Testamento Y En aquel Momento Quien La Escuchó Era El Profeta Isaías Pero Aquí Es Donde Le Digo Si Nosotros No Tenemos La Revelación De Parte De Dios De Estas Gloriosas Profundidades Del Libro De Apocalipsis No Entenderemos El Resto Del Libro Por Que Razón Hermano Rodríguez Porque Aquella Potente Voz Como Un Gran Sonido De Trompeta Eran Las Palabras De Jesús El Cristo Pero No Eran Las Palabras De Jesús El Cristo Aquel Que Andaba Con Sus Disípulos En Esta Tierra Hablándole A la Gente Que Se Arrepintiera Sino Que Se Trataba De El Mismo Jesús El Cristo Pero Ahora En Un Estado De Glorificación No No El Mismo Jesús Que Escuchó Juan En Esta Tierra Que Escuchó Tanto Esa Voz Hablándole A La Gente Que Escuchó Tanto Esa Voz Tan Suave Tan Tierna Tan Amorosa Escuchándolos Hablándoles A Ellos Me Entiende Estaba Escuchando Ahora Una Voz Potentísima Que Era Como El Sonido De Una Trompeta Que Ensordecía Aquello Y Quien Hablaba Era Nuestro Señor Jesús El Cristo Y Lo Más Tremendo Es Que Cuando Él Está Hablando De Esa Manera Con Esa Potencia Con Esa Gloria Él Dice Yo Soy El Alfa Y La Omega La Primera Letra Del Abecedario Griego Y La Última Fíjese Bien Yo Soy El Primero Y El Último Yo Soy El Alfa Y La Omega La Primera Y La Última Letra Del Alfabeto Ahora Este es El Punto Principal No Había Dicho Dios En El Antiguo Testamento Vamos A Regresar Al Antiguo Testamento No Había Dicho Dios En El Antiguo Testamento En El Capítulo Cuarenta Y Uno Versículo Cuatro Yo Soy El Señor El Único Dios Yo Soy El Primero Y El Último Sí Esto Lo Había Dicho Dios En El Antiguo Testamento La Pregunta Es ¿Por Qué Jesús El Cristo Está Diciendo Lo Mismo Si El Dios Del Antiguo Testamento Habla Que Antes De Que Cualquier Cosa Fuera Creada Ya Existía Él Fíjese Bien Por lo Cual Si Él Ya Existía Y Ese Dios Es El Que Creó Todas Las Cosas Entonces No Podría Haber Nadie Más Porque Quien Dijera Otra Cosa Después De Él Sería Una Criatura Sería Creación De Ese Dios Del Antiguo Testamento Y No Podría Decir Lo Mismo O Si Lo Decía Sería El Hombre Más Perverso Más Vil De La Tierra Ponga Atención En Esto Ahora Escuchamos Como le Digo Por eso Por eso Digo Este Es El Punto Principal De Lo Que Estamos Aprendiendo En Este Día La Importancia Del Libro De Apocalipsis Y Que Si Vamos A Aprender Del Libro De Apocalipsis Comencemos Descubriendo Esto Si Nosotros No Descubrimos Lo Glorioso Del Libro De Apocalipsis Que De Principio A Fin Está Lleno De Escenas De Lo Que En Algún Momento Vieron Los Profetas Del Antiguo Testamento Acá En Apocalipsis Es Todo Fíjese Bien De Eventos Futuros Todo Es Profético Todo Es Revelación Divina Esto Está Glorioso De Modo Que Si Nosotros Descubrimos Aquella Potente Voz Que Juan Escuchó Y Luego Oye Que Es El Señor Jesús Y Que El Señor Jesús Está Diciendo Yo Soy El Primero Y El Último Yo Soy El Alfa Y Omega Yo Soy El Primero Y El Último Tomemos En Cuenta Esto Que Dios Por Medio Del Profeta Isaías En Isaías 41 Aseguró Y Dijo Yo Soy El Único Dios Yo Soy El Único Primero Y Soy El Único Postrero No No Lugar Para Nadie Más Y Acá Aparece Alguien Hablando De Una Manera Tan Gloriosa Como Lo Hacía El Dios Del Antiguo Testamento Y Esto Es Un Testimonio Glorioso Que Nuestro Señor Jesús No Solamente Dijo Que Él Era El Primero Y El Último Sino Que Juan El Apóstol Da Testimonio Que La Expresión De Las Palabras Del Señor Se Sintieron Con El Mismo Poder Que La Sintió El Profeta Isaías O Sea Las Describe Con Un Poder Que Solamente Podía Venir De Parte De Dios Lo Mismo Que Oyó El Profeta Isaías Y Que Lo Sacudió En Todo Su Ser Y Lo Estremeció En Todo Su Ser Y Lo Hizo Sentir Terror En Todo Su Ser Era Lo Mismo Que El Apóstol Juan Estaba Experimentando Con Esa Manifestación De Jesús El Cristo Oiga Esto Está Glorioso Yo Siento Que Hay Muchos Hermanos Y Hermanas Que Ahora Están Entendiendo Más A Profundidad Lo Que Es El Libro De Apocalipsis Entonces Allá Escuchó El Profeta Isaías Al Mismo Dios Que Con Una Potencia Gloriosa Decía Yo Soy El Primero Y El Último Y 700 Años Después Aproximadamente El Apóstol Juan Escucha Decir Lo Mismo A Nuestro Señor Jesús El Cristo Y El Efecto De Aquellas Palabras Causaban La Misma Impresión Que Que Le Causaron Al Profeta Isaías De Manera Que Aquí Estamos En Una Posición Muy Seria El Mismo Jesús Asegurando Que Él Era El Primero Y El Último Y La Manifestación De Sus Palabras Era También Con Ese Mismo Efecto Que Las Escuchó El Profeta Isaías Venga Conmigo Y Leamos Lo Que Dice La Palabra De Dios Ahí En Apocalipsis Capítulo Uno Versículo Ocho Vamos A ver Que Dice La Palabra De Dios Apocalipsis Capítulo Uno Versículo Ocho Mire Lo Que Dice El Mismo Señor Jesús Yo Soy El Alfa Y La Omega Principio Y Fin Dice El Señor Por eso Deje Para Después Este Versículo Para Que Encontremos Secuencia Y La Encontremos Con Más Valor Espiritual Dice Así Apocalipsis Capítulo Uno Versículo Ocho Hablando Nuestro Señor Jesús El Cristo Yo Soy El Alfa Y La Omega Lo Mismo Que Dijo Dios En El Antiguo Testamento Luego Dice Se Lo Voy A Leer En La Biblia Reina Valera Para Que Usted Lo Pueda Entender Mejor Yo Soy El Alfa Y La Omega Eso Es lo Primero Que Leemos Y Es Lo Que Había Dicho El Profeta Isaías Que Dios Le Dijo A Él Que Era Yo Yo Soy Yo soy El Alfa Y La Omega Principio Y Fin Dice El Señor Note Aquí El Que Es Y Véalo Con letras Grandes Y Negras El Que Era Fíjese Bien El Señor Jesús Dice Yo Soy El Que Era O Yo Soy El Que Existe Desde Antes Que Todas Las Cosas Fueran Creadas Aquí Estamos Descubriendo Cosas Maravillosas Una Sola Palabra Hace La Diferencia El Señor Jesús Dice Yo Soy El Alfa Y La Omega Yo Soy Ese Dios Que Era Desde El Principio Y Termina Diciendo El Todopoderoso Lo Cual Quiere Decir Yo Soy El Todopoderoso Oiga Que Tremendo Jesús El Cristo Su Señor Mi Señor Identificándose Como El Mismo Dios Todopoderoso Aquí No Es Que Yo Diga Que Jesús Es El Principio Y El Fin Y Que Por Lo Tanto Se Identifica Como Que Es El Mismo Dios Del Antiguo Testamento Porque Eso Le Dijo Dios A Isaías Sino Que También Aquí El Mismo Señor Jesús El Cristo Dice Yo Soy El Que Era O El Que Existía Desde Antes De Que Todo Fuera Creado Y Termina Diciendo Yo Soy El Todopoderoso Ahora Si Alguien A Mi Me Dice Rafael Rodríguez Eres Un Hereje Eres Una Persona Con Una Doctrina Diabólica Porque Tú Dices Que Jesús Es El Mismo Dios Manifestado En Carne Yo Te Diré A Mi No Me Escuches A A Mí No Me Creas Pero Si No Escuchas A Cristo Que Aquí En Apocalipsis 1 8 El Mismo Dice Yo Soy El Principio Y El Fin Yo Soy El Que Era O El Que Existía Desde Antes De La Creación Yo Soy El Todopoderoso Si No Le Crees A Eso Entonces No Digas Que Eres Disípulo De Cristo No Digas Que Eres Hijo De Dios Porque Le Estás Llamando Mentiroso A Cristo Porque Aquí El Mismo Lo Está Diciendo Yo Soy El Primero Y El Último No Puede Haber Dos Que Sean El Primero Y El Último No Puede No Puede Haber Dos Que Sean El Que Era Antes De La Creación No No Puede Haber Dos Que Sean El Todopoderoso De Manera Que Aquí O Jesús El Cristo Es El Mismo Dios Hecho Hombre El Mismo Dios Manifestado En Carne El Mismo Dios Manifestado En Forma Humana O Es El Hombre Más Perverso El Hombre Más Terrible Del Mundo Y Que Sería El Peligro Más Horrible Y Más Terrible Seguirlo A El Porque Iría En Contra Del Verdadero Dios Pero Yo Creo Que Jesús Es El Mismo Dios Manifestado En Carne Y Aquí El Mismo Lo Está Testificando No Se Olvide Que Nuestro Punto Se Centra Hoy No En Que Jesús Es Dios Sino En La Importancia Del Libro De Apocalipsis Porque Comenzamos Con El Capítulo Uno Descubriendo Algo Glorioso Y Algo Que Solamente Se Va A Ver En Los Últimos Tiempos Siento De Parte De Dios En Estos Momentos Leer Con Usted Lo Que Dice Aquí Porque No He Checado El Tiempo Y Creo Que Ya Nos Pasamos De La Hora Vamos A Ver Que Hora Tenemos Pero Yo Creo Que Ya Nos Pasamos De La Hora Pero Bueno Que Le Parece Si Leemos Una Porción De Apocalipsis Uno Para Darnos Una Idea La Importancia La Gran Profundidad Espiritual Que Tiene Libro De Apocalipsis Y Lo Importantísimo Que Es El Libro De Apocalipsis Y Que Por Eso No Debemos Nosotros Decir Amén A Cualquier Cosa O Los Que Predicamos La Palabra De Dios No Debemos Dejarnos Influenciar Por La Emoción O Por El Ego Humano El Ego Del Hombre Para Que Digan Que Yo Sé Del Libro De Apocalipsis De Que Nos Serviría Que La Humanidad Dijeran Como Sabe Del Libro De Apocalipsis Y Que Dios Estuviera Apuntándonos Y Diciendo Este Está Llevando A La Gente A La Perdición Por La Forma Como Les Está Enseñando El Libro De Apocalipsis Venga Conmigo Y Veamos Dice Dice Así La Palabra Del Señor Apocalipsis Capítulo Uno Versículos Nueve En Adelante Comienza Diciendo Juan Yo Juan Vuestro Hermano Y Copartícipe Vuestro En la Tribulación En el Reino Y En la Paciencia De Jesucristo Estaba En la Isla Llamada Patmos Por Causa De La Palabra De Dios Y Del Testimonio De Jesucristo Yo Estaba En el Espíritu En el Día Del Señor Ahí Tenemos Una Manifestación Gloriosa Algo Sobrenatural Ahí Estamos Viendo Como El Espíritu Santo Toma A Juan Y Lo Sumerge En la Misma Gloria De Dios Y Dice Y Oí detrás De Mí Una Gran Voz Como De Trompeta Que Decía Yo Soy El Alfa Y La Omega El Primero Y El Último Mire Lo Que Dice El Verso 12 Me Volví Para Ver La Voz Que Hablaba Conmigo O Me Volví Para Ver A ver Quien Era El Que Estaba Hablando Conmigo Y Cuando Me Volví Vi Siete Candeleros De Oro Se Da Cuenta Como Es Eso Juan Voltea Para Ver Quien Era El Que Le Hablaba Y Lo Primero Que Ve Siete Candeleros De Oro Eso Tiene Un Significado Y en Medio De Los Siete Candeleros A Uno Semejante Al Hijo Del Hombre Ahí Está Teniendo Una Visión Del Cristo Glorificado Y Luego Dice Estaba Vestido De Una Ropa Que Llegaba Hasta Los Pies Esto Esto Tiene Un Significado Luego Dice Estaba Ceñido Por El Pecho Con Un Cinto De Oro Luego Dice El Verso Catorce Su Cabeza Y Sus Cabellos Eran Blancos Como Blanca Lana Como Nieve Y Luego Dice Note Esto Sus Ojos Como Llama De Fuego Se Da Cuenta Se Da Cuenta Porque Le Digo Que Desde El Primer Capítulo De Apocalipsis Estamos Viendo Cosas Que Solo Sucederán En El Futuro Porque No Se Presenta A Cristo Ahí Con Esa Mirada Compasiva Con Esa Mirada De Ternura Llena De Ternura Diciendo Venida A Mí Los Que Estáis Trabajados Y Cargados Aquí Ya Vemos A Jesús El Cristo Con Sus Ojos Como Llama De Fuego Con Sus Ojos Como Representando El Disgusto La Inconformidad Para Con Una Humanidad Que No Quiso Recibirle Sus Ojos Eran Como Llama De Fuego Como Le Digo Esto No Tiene Que Ver Nada Con Lo Que Nosotros Conocemos En El Evangelio O En Las Cartas De Los Apóstoles Y Luego Dice Y Sus Pies Semejantes A Bronce Bruñido Semejantes Al Bronce Cuando Está Pulido Cuando Está Brillante Y Dice El Color Era Refulgente Como Un Horno Y Note Aquí La Voz De Cristo Y Su Voz Como Estruendo De Muchas Aguas Verso 16 Tenía En Su Diestra Siete Estrellas También Esto Es Un Misterio Que Tenemos Que Tenerlo Revelado Y Luego Dice De Su Boca Salía Una Espada Aguda De Dos Filos Ahí Me Detengo Algo Que Ya Vimos Se Da Cuenta Hermano Hermana Por Que No Creo Que Diga Que El Apóstol Juan Se Había Ido Ahí A Algún Río O Algún Estanque Algún Nacimiento De Aguas En La Isla De Patmos Se Fue Muy Temprano Porque Era Domingo Y Había Que Atender Al Señor Por Eso Cuando Dice Estaba Yo En El Día Del Señor Estaba En El Espíritu Por Eso Yo No Creo Que La Sagrada Escritura Nos Esté Diciendo Que Era Día Domingo Que Juan Se Levantó Temprano Que Se Arregló Y Que Estaba Atento A ver Que Le Decía Dios Para Mí El Apóstol Juan Está Diciendo Dios Me Tomó El Espíritu Me Envolvió Y Me Mostró El Día Del Señor Lo Que Acontecerá En Los Últimos Días Hermanos Hermanas Ya Más o Menos Nos dimos Una Idea De Lo Que Simboliza O Lo Que Tiene Que Ver O Lo Que Encierra O Lo Que Muestra Realmente El Libro De Apocalipsis De Principio A Fin O O Más o Más o Días Gracias por ver el video.